Dicen que Arlés tiene una luz especial, eso fue lo que atrajo hasta aquí a Bangkok y también a nuestra siguiente española, Sandra. Ella es fotógrafa y nos va a mostrar los encuentros internacionales de la fotografía que se celebran cada año en esta ciudad. Sandra, muy buenas. ¿Y cómo has acabado por aquí? Estudié Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y me vine de Erasmus a la Escuela de Fotografía aquí en Arlés. Durante los reencuentros de Arlés, la ciudad de Arlés se convierte en una sala de exposiciones gigante. Donde nos encontramos es los sateliers, que son los antiguos talleres de los vagones de tren. Qué curioso el lugar, ¿no? Sí, el lugar la verdad es que me fascina. Lo que sí que me he dado cuenta es que Francia es un país muy, muy cultural. Me sorprende muchísimo de ellos, ¿no? Es una cosa que creo que nos falta un poquito en España. Es otra educación un poco más independiente, un poco más libre, que te deja un poco más trabajar y, por tu cuenta, descubrir, ser un poco autodidacta. La verdad es que fue una de las cosas que más me motivó de venir aquí, preparar tu propio proyecto, trabajar en ello. Aquí tenemos una de las obras del fotógrafo JR. Consiste en que él se hace la foto. El chico está esperando a que, de ahí arriba, que hay una gran impresora, saquen una fotocopia en blanco y negro del retrato y le va a caer. En Arles han realizado una ruta, que es la llamada Ruta Van Gogh. Van Gogh vino aquí, al sur de la Francia, por la luz. Llegó a Arles en 1888. La etapa Arles fue una de sus mejores etapas, porque aquí estuvo en el sur de la Francia. Estuvo residiendo durante 15 meses y pintó 300 cuadros. Este es el cuadro del puente de Las Lavanderas. ¿Podrías tú reproducir el cuadro con una foto? Sí, pero yo creo que nos tendríamos que ir a aquella zona. Bueno, podría ser parecida, ¿no? Estoy con Van Gogh, yo creo que me inspira la luz de la Provenza. Ese color especial que sacas cuando haces una foto no la puedes sacar en cualquier otro sitio, yo creo. Estamos llegando al corazón de la Villa de Arles, se llama la Place de la République, o la Place del Hotel de Ville, o la Place de la Mer, en donde tenemos el Ayuntamiento, llamado Hotel de Ville. Tenemos la Iglesia Santa Ana también, y el Pórtico de Santrofín es el núcleo, digamos que es como la Puerta del Sol. ¿Y no echas de menos el ajetreo de Madrid? No, la verdad es que no lo he hecho nada de menos. El encanto de esta ciudad son estas calles de suelo de piedra, con las plantas, con las casas, tan bajas de colores. Aquí podemos ver una vista de los alpilles, y tenemos también la abadía de Montmayú. ¿Seguimos con la Ruta Van Gogh? Sí, aquí estamos en el cuadro de la Casa Amarilla, la de Sonjo. ¿Se supone que es esa de enfrente? Se supone que es esta de aquí, sí. Entonces digamos que a lo mejor es una casa que han tirado, y este edificio de atrás es el que estamos viendo. La Casa Amarilla estaba delante del que nosotros estamos viendo ahora. O sea, aquí vivía Van Gogh. Aquí vivía Van Gogh. ¿Te animas con la cámara? Este es difícil, pero sí, vamos a intentarlo, sí. Una de las vistas más bonitas, ¿no?, de esta ciudad. Sí, la verdad es que es una de las vistas más impresionantes. Se ve perfectamente el Ródano. Me gusta muchísimo, me inspira mucho. Es un río que viene desde Suiza y pasa por toda Francia. Al atravesar toda Francia forma un eje, y ha sido un eje muy importante para el comercio naval. Aquí es donde se cortó la oreja Van Gogh, ¿no? Sí, sí, fue aquí en Arles. Fue por una discusión que tuvo con el pintor Gauguin. Salió de casa, fue al burdel donde solía visitar. Se cortó la oreja izquierda y cuando se la cortó, la envolvió en papel de periódico y se la entregó a la prostituta, que se llamaba Rachel, y le dijo mantenerla bien al cuidado. Aquí estamos en la Place du Foro. Antiguamente aquí era el lugar donde estaba el antiguo foro romano. Y como vemos, aquí Van Gogh también pintó uno de sus cuadros más conocidos, que es el Café de la Noche. Lo han dejado exactamente como él lo pintó, ¿no? Con su toldo amarillo. Es un sitio muy querido por todos los turistas. Sentarse en él, sentirse como dentro del cuadro, ¿no? Ha sido un placer conocer la ruta de Van Gogh contigo. Muchas gracias. Para mí también ha sido un placer mostrarosla. Te dejamos aquí metida en un cuadro de Van Gogh. Vale, muchas gracias. Adiós, Sandra. Chao. Llegamos a Avignon durante su famosísimo Festival de Teatro. Nos vamos a encontrar con Luis y toda su compañía. Este granadino lleva 21 años, haciendo que el flamenco triunfe en Francia. Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, poniendo carteles, reponiendo. Todos estos son del Festival. Sí, y muchos más que verás. Es una locura, vamos. Lo guardo porque desde que empecé el Festival de Avignon, pues siempre lo he hecho. Y es bonito salir por la mañana, encontrar a la gente, ver el ambiente. ¿De qué parte de España eres tú, Luis? Yo soy de Huéscar, de Granada. Y ahí viene mi nombre artístico Luis de la Carrasca. Porque nací en un cortijo, se llama el cortijo La Carrasca. Aquí os presento a Antonio, que es un guitarrista de Marsella. Yo estoy nacido en Marsella, pero soy de paréntesis andaluces. Paco de Lucía, cuando viene a Marsella, si no lo ve, pregunta por él. Dice, ¿dónde está Antonio? Como que no está aquí, ¿no? ¿Qué es el flamenco para ti? El flamenco es todo lo que sale del corazón con el aire de Andalucía. El flamenco, flamenco. No es ninguna casa de producción, somos nosotros mismos. Hacemos la publicidad, contactamos la compañía, formamos la compañía. Mi mujer. ¿Qué tal, Beatriz? Encantada. Igualmente. Bien. Aquí, haciendo la publicidad del espectáculo. Os voy a presentar a José Luis, guitarrista. ¿Qué tal? Bien, 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 muy bien. Gracias. ¿Tú dónde eres? Yo soy, bueno, mi padre es de Málaga y mi madre es gallega, pero yo nací en Bruselas. Qué buena mezcla, ¿no? ¿Ha visto? Mi hijo, Víctor, que hace las luces también, trabaja en el espectáculo. ¿Qué tal? Rubén, que hace que se ocupe de los carteles y de ayudarnos a montar y de todo. ¡Presente! Son 1140 espectáculos diarios, desde por la mañana hasta por la noche. ¿Qué importancia tiene para Avignon el festival? Mucha importancia. En ese mes aporta económicamente y culturalmente. Avignon es conocido en el mundo entero, no solamente por el puente de Avignon, sino por el festival, que es internacional y que es un festival importante. La tierra de tu raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Y yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. En 1947, Jean Villard creó el Festival de Avignon, en el Palacio de los Papas, entonces... Cada teatro, más o menos, tiene siete o ocho espectáculos, uno detrás del otro. Buenas tardes. Estamos en la plaza de los Lourdes, la plaza principal de Avignon. Ahí tenemos el ayuntamiento y un poco más para allá el teatro, el ópera de Avignon. ¿Y cómo es la vida en Avignon? Pues una vida, bueno, aparte del festival, es una vida tranquila, es una ciudad más bien tranquila, ¿no? Pues están anunciando su espectáculo. Tanta compañía, tienen que llamar la atención como sea y atraer a la gente. Hay más artistas que público en este festival. Aquí tenemos el Palacio de los Papas, un edificio grandioso. Se empezó a construir en 1330, el primer papa que vino de Roma, porque había demasiada inseguridad en Roma, entonces los papas se vinieron aquí. y hubo nueve papas y se quedaron un siglo aquí. Era la capital de la cristianidad, ¿no? Se dice, no sé, se dice así. Vamos para arriba. Sí, se puede subir. Hay un jardín bonito arriba. Es parecida a la ciudad de Marsella. ¡No, es hebrecia! ¡Vamos! ¡A la cookie! ¡Ole, ole! ¿De verdad? ¡Ole! La gente se queda alucinada, ¿no? Porque dice esto que es, ¿no? ¡Dame, compa! ¡Dame, compa! ¡Que mira, te tomas pastillas de goma, que son palazos! Sobre los 22 años me fui para España, porque siempre estaba apasionada por España. Y era muy chiquitilla, muy chiquita que decía siempre, yo me casaré con un español. Y lo conseguí. Y mira que tenemos una vista fabulosa del río. ¿Qué río es este? El Rúano, que viene de los Alpes. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? Porque, pues, nos conocimos porque yo me fui ahí, a su pueblo, a Huesca, y con una amiga mía montamos ahí un bar-restaurante. Él cantaba en una cueva ahí, en un tablao ahí, en una cueva de Huesca. Y fue ya está. Me he criado allí, en una zona bastante rural, ¿no? Y tenía ganas de descubrir el mundo, ¿no? De conocer, de correr, de viajar, de intentar, ¿no? A ver si tenía alguna posibilidad con lo mío. El famoso puente de Aviñón, bueno, que queda solo un trozo. Mira, quedan tres arcos, con este cuatro, y eran 22. Fue un pastor, como yo, porque yo he sido pastor también, mi primer oficio. ¿Ah, sí? San Benesé. Y tuve el flash de construir un puente, el primer puente entre Lyon y el mar. Para ser pastor, pues, era un buen arquitecto. Yo aprendí a tocar la guitarra con mi oveja, y allí me hacía mis primeros pinitos, ¿no? Y probaba mi voz, probaba mi guitarra. Aquí es la Rue de Teinturier, una de las calles más pittorescas de Aviñón. La calle donde se tintaba la tela, cuando Aviñón tenía una actividad comercial muy importante y donde hay mucho ambiente también del festival. Quelle étrange boîte vous avez là, mon ami. Hola, de nuevo, Luis. Hola, ¿qué tal? A ver, pasa para adentro. Están ahí con la guitarrilla calentándose un poquito, ya entrando en calor, ¿no? Para esta noche. Vamos, vamos, chiquillos. ¡Ahora, buena! ¡Hola! Tengo yo una casa en el sur de Francia, en la esta de Teinturier, y esta es flamenca mi casa que no se puede aguantar, siempre está la puerta abierta y no se puede ser. Es universal, universal, un arte universal. Y se practica en todas partes del mundo, porque hay españoles y andaluces, sobre todo por el mundo entero, ¿no? Y donde ha habido inmigración, allí hay flamenco. ¡Listo! Vamos a ver, vamos al ataque. Venga, hasta luego, hombre. Hasta luego. Mucho amor. Tengo mi cabecita loca. Ay, de tanta cabecita loca. Gracias, maestro. Muchas gracias. A ellos. Gracias. ¡Mierda! 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 Un saludo a España. Vale, claro, a toda la gente de Huesca, a toda mi familia. Los quiero mucho a todos. Venga, hasta pronto. ¡Adiós! ¡Adiós, viva España! ¡Adiós! 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 Subimos hasta el punto más alto de la ciudad de Marsella para conocer a Juan Alberto. Juan Alberto, muy buenas. Hombre, Luis, ¿qué tal? Este es el punto más alto de toda Marsella y desde aquí puedes ver absolutamente todo. Aquí lo que tenéis es el barrio más antiguo de Francia. Es que esta es la ciudad más antigua de Francia. Se construyó en este pequeño puerto, que ahora es el viejo puerto, y todo esto está habitado desde los griegos. ¿Es grande la ciudad? La ciudad es la ciudad más grande de Francia, pero tiene truco, ¿vale? O sea, París es más grande, pero la zona dominada por el Ayuntamiento de París es más pequeña que la zona dominada por el Ayuntamiento de Marsella. Tienes toda la mar y tienes dos islas, que son las islas de Friul, y luego tienes justo enfrente, no si no ves, un pequeño castillo. Sí. Que es un castillo muy importante para la ciudad, es el castillo de Yves, el Alcatraz de aquí. Era un castillo que se utilizaba de cárcel. Y ha estado gente como el Marqués de Sade, estuvo el Conde de Montecristo, desde aquí es donde se escapa y jura venganza y muerta a todo el mundo. ¿Cómo acabaste tú en Marsella? Yo antes vivía en Holanda. Ajá. Me volví a Madrid y dije, el mundo es muy pequeño. Y realmente me puse a mirar para trabajar fuera y encontré aquí y dije, playa, pues sí. Esto es Notre-Dame de la Garde, o como le llaman los franceses, la bonne mère, la buena madre. Es la patrona de Marsella, es la patrona de todos los pescadores. Es una iglesia estilo bizantino. Todas estas placas son normalmente placas de gente que ha tenido una tempestad en la mar y la virgen les ha salvado. ¿Son muy creyentes los marselleses? Yo creo que cada vez menos. Ahora mismo yo creo que está en el mismo nivel el cristianismo, el islam, porque hay muchísima gente. Cuando Francia estuvo en Argelia y el tal, hubo muchísima gente que subió y ahora están las dos religiones al mismo nivel. T'as voluí voir Vierzon y on a vu Vierzon. T'as voluí voir Vesul y on a vu Vesul. T'as voluí voir un fleur y on a vu un fleur. T'as voluí voir Hambur y on a vu Hamburge. T'as voluí voir Anvers, on a revu Hamburge. T'as voluí voir ta sœur y on a vu ta mère, como toujours. Pues esto es un taller de santones, que son como unas figuritas así pequeñas de Belén. Lo que están haciendo es un Belén, que tienen más de 20 modelos diferentes y están ya preparando los pedidos para Navidad aquí, trabajan todo el año. Estas son todas las figuritas ya hechas y ahí enfrente podéis ver los moldes. Pone Niño Jesús, San José, la Virgen... Hecho de menos una, muy catalana, pero no sé si atendrán aquí. ¿Cuál? El cacarendo se llama. Cada uno se especializa en un tipo de figuritas de Belén. Y todo a mano. Y todo a la mano. Todo. De lo que tengo entendido, cuando la Revolución Francesa se abolieron muchos símbolos religiosos. El Estado pasó a ser laico. Y aquí, como en el sur eran más creyentes, lo que hicieron fue empezar a hacer representaciones de Belén en su casa para mantener la tradición. Esta fábrica lleva aquí ya desde... casi desde entreguerras. En clase para... para contener... Nos comentaba que hacen unos 150.000, 200.000 figuritas por año. Y exportan mucho a Suiza, a Bélgica, a Estados Unidos, van muchos contenedores. Es la panadería más vieja de Marsella, fundada en 1781. La más antigua de Marsella. Esto es una fiesta aquí todos los días 2 de febrero. Vienen aquí todos, viene el obispo, bendice el horno. ¿Y por qué? Porque esto se convierte en la tradición que representa los barcos que trajeron a los santos para evangelizar toda esta zona de Provenza. Esto es la barca, es un biscote a la flor de naranja. Y supone que era donde venían los santos para evangelizar la Provenza. Esta ciudad tiene un montón de pequeños detalles que la hacen encantadora. O sea, son de lugares que la hacen típicamente marsellesa. Toma. ¿Cuál es? Hay que tener buena aventadura. ¿Qué tal? A mí me encantan estas cosas. Estamos ahora mismo en el viejo puerto, el lugar más clave de Marsella. Esto tiene 26 siglos. 26 siglos, es casi tan antiguo como Roma esta parte. Es genial, mira, toda esta vista. Está considerando el décimo puerto más bonito del mundo. Esta ciudad vive de su puerto desde siempre. Entramos en unos lugares que me parecen más característicos de Marsella, que es todo este mercado árabe. Vamos, yo creo que es básicamente como Argelia, pero aquí en Marsella. Gente, sobre todo de las colonias que tenían antes Francia, de Argelia, hay gente de Túnez, del África Subfajariana, Camerún. ¿Por qué vienen a Marsella en concreto? Encuentran su estilo de vida, o sea, ya se pueden sentir como en casa. ¿Y cómo conviven? Y se conviven muy bien. Todo el mundo se siente de Marsella. Es lo bonito de Marsella, que de alguna manera, por eso es tan fácil integrarse, porque llegas y todo el mundo es de fuera aquí. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Cómo llevas la crisis aquí? Mejor que en España. Aquí hay menos paros, así que se nota. A vuestra salud. Aquí se pueden encontrar productos, tanto de aquí como de muchos productos de Argelia. El mejor del mundo, Algeria. ¿Vos haces Marsella? Yo trabajo aquí. ¿Oye? Marsella es cosmopolita internacional. O sea, cuando quieres aquí cocinar lo que sea del mundo, te vienes aquí. Por ejemplo, cuando cocinamos Tajiné, las especias las compras aquí. Ya solo venir algo que sea aquí y oler, ya merece la pena. No grabéis alguna de las cosas de la ropa, porque o son falsificaciones o son robados, sino que la gente no quiere salir. Marsella tuvo fama merecida hacia la peligrosa. O sea, hay barrios en los que dices, ahí no entras. Te paran por la calle y te dicen, ¿qué haces aquí? ¿A quién vas a ver? Hay una mafia, la mafia existe. Se roban coches. Cuando te vas a comprar aquí un coche, te dicen, la misma gente aquí, dicen, no te gastes mucho que te lo van a robar. La marseillesa es el himno de Francia. El Alonso Fan de la Patre, esa es la marseillesa. Madre mía, aquí me arranco. Aquí es donde se cantó por primera vez. Y aquí estaba el círculo de revolucionarios de Marsella. En este círculo se apropian de la canción y la empiezan a cantar. Y esa canción se convierte en la canción de la marseillesa. Se convierte en himno de Francia durante la revolución. Luego ya Napoleón la prohíbe. Luego ya los reyes la prohíben. Y luego cuando vuelve a traer la república, vuelve a venir. Hay alrededor de 600 versiones diferentes de la marseillesa. Dos sitios donde ha habido una revolución, la marseillesa ha estado ahí traducida. Esto es Lepaní, la parte hacía más vieja. Ahora mismo se ha convertido en una zona que está llena de pequeñas galerías de arte, está llena de restaurantes muy simpáticos. Las casas son casas muy provenzales. Son cuando te vas paseando, ves que cada casa es de un color, con las contraventanas. Veis el grafiti, pone Di Marte, Di Géa. Pero si lo dice rápido, dice Sei Marsella. Que dice Soy Marsellés. Este bar tiene casi, tiene que más de 100 años. Lo que yo os consejo si queréis, es que nos tomemos un pastis, que es la bebida de Marsella. Es una bebida a base de anís, que luego se diluye con agua. Y fresquito en verano pasa muy bien. Y a los marseilleses les encanta. Esto es la bebida de aquí. Bueno, por Marsella y por vosotros, ¿no? Muchas gracias. Y por los que quieran venir a Marsella, que espero que os guste. Que sigáis disfrutando por Marsella. Chicos, sois los bienvenidos cuando queráis. ¿Vale? Muchas gracias. Os espero. Hasta luego. Solo para privilegi... Solo para privilegi... Solo para gente que conoce el caminillo. Vamos. Con aceite de aliva. De aliva, va. Vaya equipo, ¿eh? Qué macarras. Bueno, a ver. Ahora es cuando os tengo que decir eso de que soy rico, he triunfado, ¿no? Mentira todo. Qué careto tengo. Bien. No, 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 no grabéis eso. Un deseo, Gabriel. Que venga todo muy bueno para los próximos años y que todos vosotros lo veáis. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.